Mauro Barreiro ofrece en su libro Tatuando paladares 24 experiencias gastronómicas una selección personal de recetas en las que conjuga su personal experiencia con una invitación a la curiosidad del paladar. He tenido la suerte de poder saborear sus creaciones porque Mauro es un creador. Mauro cuando estás a su lado sabes que le va a faltar tiempo en esta vida para crear todo lo que tiene en su cabeza. Es especial en todos los sentidos. He conocido en mi vida muy poca gente con este don que por cierto envidio y mucho. Creador de ideas. Con tan poco tiene la capacidad de crear tanto solo tengo que decirte Mauro que ha sido un placer trabajar contigo. Aparte por chef, por persona. Este libro simplemente es un libro para que la gente vea que en Cádiz tenemos una gran tierra, tierra muy bonita, un gran producto y después que la gente de Cádiz somos gente muy creativa y gente que yo creo que tenemos grandes cualidades no solamente en la cocina sino que tenemos mucho que mostrar y entonces para que la gente venga a Cádiz y aparte potenciemos mucho nuestro proyecto de arena una de las grandes industrias que nos queda que es la industria del turismo. Tatuando Paladares es un proyecto de la cadena COPE editado por la Diputación. Desde la Diputación de Cádiz es algo que tenemos claro que la gastronomía es un producto de parte de unos productos culinarias también es un atractivo turístico y de promoción de nuestra provincia. Ya el turista, como bien saben, no solo viene a poner la toalla en la arena sino que busca algo más y algunas experiencias más. Y la gastronomía para nuestra provincia es un referente en el que tenemos que promocionar e incidir más aún. La distribución de este libro es gratuita.